de su sintonía y como siempre excelentes recomendaciones. Y es bueno recordarte que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos es el lugar ideal para que ahorres y tengas tu dinero seguro. Ya tuvimos el cierre del Gran Mega Ahorro este pasado miércoles 15 con felices ganadores, así que pasa por la Asociación Duarte para que ahorres y puedas convertirte en otro feliz ganador en próximas rifas y eventos. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Y qué bueno es compartir con todos ustedes que sonreír pues es el lenguaje universal del mundo. Por eso en el Laboratorio de Clínica Dental Hernández te dan la gran oportunidad de que lo hagas con toda la confianza. Y es que somos el laboratorio número uno en todo el Nordeste con tecnología 3D CAD CAM. Somos expertos en elaboración de prótesis dental con la más alta estética. Y así es que estamos ubicados en la calle Ingeniero Antonio Guzmán Abreu número 38. Llámanos al 809-588-6633. Laboratorio y Clínica Dental Hernández. Y en Negrín Motors sabemos que solo la consistencia y el trabajo duro hacen realidad los grandes sueños. Ve y visítanos para que pongas tu vehículo en manos expertas. Recuerda que tenemos el más moderno taller de mecánica general autorizado por la Delta Comercial para los vehículos Toyota. Aparte, contamos con la tienda de repuestos originales. Somos un hombre, somos una marca. Negrín Motors. Estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández número 76. Puedes llamarnos al 809-588-3036. En vehículos somos tu mejor opción. La experiencia no se improvisa. Por eso a la hora de un buen maquillaje, Isra Show Makeup, maquillaje a domicilio, maquillaje para toda ocasión. Recuerda también que caracterizamos esos personajes especiales. Así es que llama para que hagas tu cita con tiempo al 809-494-6441. Isra Show Makeup. La vida hay que simplificarla. ¿Por qué comprar cuando puedes rentar? Evaluna Rental Dress. Ve y visítanos para que veas todos los vestidos ideales para cualquier ocasión, ya sea gala o cóctel. Así como el complemento ideal de carteras y accesorios. Recuerda que estamos ubicados en la calle Restauración número 48 en el segundo nivel. Puedes seguirnos a través de las redes sociales como Evaluna Rental Dress. Estamos en una temporada súper especial. Ya se acerca a diciembre, esa época donde los ánimos pues deben estar más calmados, más alegres y enfocarnos en revitalizar esas áreas especiales de nuestra casa con buena energía. El Hogar Macorizano es tienda de muebles y electrodomésticos fío barato y sin inicial. Es tu casa, es mi casa, es la casa de todos. Así es que visítanos, aprovecha también el Black Friday que se acerca, así es que es la mayor tienda de muebles y electrodomésticos con la mejor variedad. Visítanos en la Fran Grullón número 45, Salida Anagua, 809-725-5416. Hogar Macorizano. Y sin lugar a dudas te tengo que hablar de Palmares Mall porque es que somos una forma muy diferente de comprar. Ahí tenemos todo lo que necesitas en un solo lugar. Tenemos el gimnasio, el bar, restaurantes, tiendas para hombres y mujeres y todo lo que necesitas para tu casa y para ti. Ve y visítanos en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Llámanos al 809-588-3900 y te llevamos la compra hasta la puerta de tu casa porque es que en Palmares Mall somos una forma muy diferente de comprar. Y nosotros vamos a una pequeñita pausa pero volvemos enseguida con todo el contenido que hemos preparado para ti en este lunes en el toque del mediodía. Estelar, actualidad.